¿Cómo hacer para que la comunicación con nuestros hijos sea mucho más efectiva? Es decir, que ellos, ellas, sientan un espacio seguro donde poder comunicarse, que eso es importantísimo, y que nosotros sepamos interpretar de alguna manera eso que están diciendo pero no lo llegan a decir, pero lo intuyen, ¿no? Lo muestran pero no son muy explícitos. Bueno, para mí ahí está el secreto, ¿no? Poder acompañar pedagógicamente a nuestros hijos sin invadirles demasiado. Sobre todo porque invadir no es efectivo, ¿eh? Cuando tú a una persona le dices, cuéntamelo todo, ¿qué te está pasando? La persona se cierra. Ahora, ¿cómo podemos crear una atmósfera familiar comunicativa en la que la comunicación se pueda dar? Porque la comunicación y la confianza es una atación que el otro te entrega a ti y que tú le entregas al otro y que emerge cuando el ambiente es propicio. Bueno, no me enrollo más. Lo primero de todo, lo que usamos en casa nosotros es la improvisación, la crianza poética y la impro en familia. Si quieres que te mande más info sobre todo esto, escribe abajo impro y te mando algunas más técnicas que hacemos en casa. ¿Qué es lo que provocamos? Pues imagínate, estamos cenando y digo, venga, Oli, vamos a hacer una historia. Había mi hija, llega eléctrica, se nota que tenía un día un poco chungo, bla, bla, bla. Bueno, pues simplemente tiramos el dado, ¿no? Estábamos hoy en clase y de pronto empieza a contar una historia. Había una vez un niño que tenía un lápiz que le gustaba muchísimo, no está proyectando sus emociones. Era suyo, era solamente suyo, pero las amigas le decían que era un lápiz muy feo. Ay, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo pudo ser eso? Pues que luego lo que sucedió es que de pronto llegó y le empujó y la tiró al suelo. ¿Qué me estás contando que la empujó? Y empieza a contar una historia. Saber tirar de esa historia y acompañar sus narrativas va a ayudar a que nuestros hijos se expresen mucho más. Escribe impro aquí abajo y te mando mucha más info. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!